Tío, por fin me hago algo. Mira, a ver, una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor mes en Twitch y cuánto ganaste ese mes en Twitch? Sabemos que tu fuente principal no es Twitch, pero bueno, si lo quieres decir, pues no sé, que nos jodan. Siempre te cagas al final. ¿El qué? Siempre dices, voy a hacer la pregunta. Bueno, pero si no lo quieres decir. A ver, tío, yo qué sé. Habrá alguno que dirá, tío, es que a ti te ha declarado menos, no quiero que me pille. No, mira, yo sinceramente, es verdad que no vivo de Twitch solo, porque de hecho Twitch es solo un pequeño acompañamiento para el resto de trabajos que tengo. Jerry especialmente lo sabe, porque hemos colaborado precisamente. Sí, para Jerry también, su peor de esto es Twitch. Peor no, es cero. Cero, por eso. En su caso es cero. Pero diría que fue precisamente el mes pasado, porque ha sido a partir de entonces cuando he empezado a ya tener buenos resultados. Y el mes pasado en Twitch, he mirado ahora mismo aquí, porque lo tengo aquí en Twitch, son 103 dólares lo que gané durante el mes pasado. Ya se puede retirar, se puede retirar. Puedo pagar, puedo pagar todo lo que es Filming Netflix, Disney Plus, todo eso, puedo pagarlo así y me viene bien. Pues más gastar el dinero en Disney Plus, perfecto. Así ya tienes para comentar más películas. Sí. Exacto, exacto, por eso, para eso es. Si te consuelas, no eres el que menos factura en Twitch de los que han venido, ¿vale? No, seguro que. Ah, vaya, vale, qué lástima. Sin contar los presentadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!